Hay voluntad de cambio en la ciudad de Salamanca, hay la opción de cambio en la ciudad de Salamanca y el PSOE es la única opción de cambio en la ciudad de Salamanca. De regeneración democrática, de honestidad y de transparencia, centrados en los principales problemas que tenemos los salmantinos y dando respuestas a las demandas que cada día nos trasladan a pie de calle. La alternativa que represento como candidato se centra precisamente, como ya avanzaba, en iniciativas para la generación de empleo, de oportunidades, de apoyo a los trabajadores y trabajadoras, autónomos y pequeñas empresas de nuestra ciudad. Voy acompañado de un equipo de personas, de mujeres y hombres, que estamos comprometidos con el futuro de la ciudad de Salamanca, que sentimos verdadera pasión por Salamanca porque nos preocupa lo que pasa en Salamanca y representamos el necesario cambio de rumbo que necesita el gobierno municipal en nuestra ciudad.